Hola amigos, esta es una invitación especial para todos ustedes. Miren, Patricia Rafferini, a quien le agradezco muchísimo, me invita, en el Centro de Documentación y Referencia Manzana de las Luces, me invita a dar una charla, ¿qué es la literatura? ¿Para qué les va a servir a ustedes venir? Específicamente para saber qué es la literatura. En un mundo en donde la palabra está tan manoseada, tan bastardeada, tan menospreciada, nosotros vamos a dar una definición acerca de qué es la literatura, con ejemplos, con reflexiones, con todo lo que a ustedes les viene bien, porque nuestra tendencia al taller de corte y corrección es teoría para la práctica. Es decir, estamos escribiendo y ahora vamos a saber después de esta charla por qué escribimos y qué es escribir y qué es escribir mejor. Así que bueno, vamos a participar de un montón de técnicas de escritura, les va a venir muy pero muy bien, así que los espero a todos, ya tanto a los avanzados como a los primerizos. Me parece que después de esta charla, que es la literatura, que la vamos a dar el sábado 19 de agosto a las 11 en la Manzana de las Luces, Ah, otra cosita, miren, acá dice entrada gratuita, pero se inscriben en culturamanzanadalucesgmail.com Acá tienen, ya después les dejo bien todos los datos abajo, Perú 272, este sábado a las 11. Les va a venir fantástico, espero que seamos muchos para poder tener una celebración más que una charla. Hasta pronto, amigos, nos vemos allá. Chau. Chau.